¡Bienvenidos al día martes de ByteGadget de juegos! El día de hoy tenemos varios juegos. Bueno, en realidad casi todos esta vez nuevamente son para iOS. Android saca algo bueno. Sí, estamos esperando que se hagan buenos de Android. Vamos a tener un especial de Android la próxima semana. Es más, claro, hay que hacer eso. Próxima semana especial de Android. Un cero juego de iOS. El primer juego es... Geesum Heights. Que en alemán, si los que saben alemán ya saben lo que significa Geesum Heights es la expresión que se usa cuando dices estornudades, es salud, es Geesum Heights. Se trata de un chanchito, una criatura que aparece en un chancho que vive en una tierra de chanchitos y uno tiene una alergia y una alergia que empieza a tirar mocos. No sé qué hay con los mocos. Últimamente, truco de mocos. El juego es extraordinariamente simpático, todo el mundo lo puede jugar, está solo un dólar para la versión iPhone 1.99 y la versión iPad. La presentación, no sé qué artista lo ha hecho, pero es genial, la música también es súper simpático. Se trata del chanchito que tiene que ir por una especie de laberinto, evitando, recolectando. Me gustó bastante el estilo gráfico en realidad. Es extraordinario. Parece como si estuvieras viendo un libro animado de dibujos. Vi el trailer y no me gustó tanto, pero lo vi en la animación, la fluidez y la jugabilidad. Es genial, es genial. Y lo que se trata es que tienes que recolectar estrellas mientras evitas a unos monstruos que te comen. Y el monstruo te persigue, pero tú como tienes una alergia puedes botar moco y los monstruos prefieren comer tu moco que comerte a ti antes. Claro, los distraes con el moco. Sí, eso. Es como tirar una comida a un perro para que el perro vaya a comer la carne antes que... Y sí, bueno, la idea era tener el video mientras hablábamos, pero lamentablemente YouTube parece haber cambiado el modo de descarga de videos, así que no lo tenemos con nosotros. Espero que les esté gustando el nuevo sistema de nuevas cámaras y todo, porque estamos probando a ver qué tal funciona, ¿no? Y bueno, vamos a pasar con el siguiente juego. El video lo van a ver quizás en la versión editada, los que están viendo en el stream ahorita, lamentablemente no tenemos el video. Después les pasamos el link para que lo vean. El segundo juego es... Groove Coaster. Groove Coaster, que es del mismo creador de Infinity Gen, que es un... Era del Space Invaders, pero remixiado. Es más, cómprenselo ahorita. Groove Coaster. No, 2.99 a 3 dólares, es un juegazo, es universal, es una de las experiencias, creo que desde REST, no sé si han jugado REST, es un juego musical. En realidad al comienzo la música quizás no sea el gusto de todos, no es medio J-POP, no es tan electro como Infinity Gene si están acostumbrados, pero al final ya empiezas a agarrar el ritmo, jueguenlo con audífonos obviamente, no lo jueguen con el pobre parlante del iPhone o del iPad que suena terrible, y si en realidad aprovechen esto es un dólar. Hay que explicar un poco de lo que se trata, es una experiencia audiovisual que no es como Guitar Hero, es más como Infinity Gene, es lo que me sorprendió, yo lo compré a Ciegas porque me gustó tanto y dije otra vez voy a jugar como Space Invaders en un shooter, pero no, nada que ver, es como, si es una mezcla de Guitar Hero con Dance Dance Revolution, con juegos de tapping. Es más como, no sé si han jugado Elite Beat Agents o Osu, que es más o menos parecido, o Pulse que era para el iPad, que es un, o sea, es una bolita que sigue una especie, no, es una especie de ruta porque tiene subidas y bajadas y hay puntos donde te, que coinciden con el ritmo de la canción, aunque a veces hay partes donde no se entiende bien cuál hay que tocarlo. Lo que pasa es que a veces hay tanto movimiento que dices, ya te voy a tocarlo ahorita o, o después, o se da la vuelta. Para ver el video, igualito por un dólar vale la pena, tiene bastantes canciones gratis, yo pensé que a las cinco canciones te vieron decir, ya compra una nueva, pero... No, eran como veintitantas y solo hay dos para comprar, que eso te está dando un dólar, pero igual, con veintitantas canciones a solo un dólar es un regalo. Y es una experiencia que, no sé, casi nadie, o sea, no, ahorita no van a encontrar nada, a un dólar, menos. Pasando al siguiente, o Zombie Gunship, que ese sí, ni lo he jugado. Bueno, es buena, es, solo está para iPod, pero se ve bien en el iPad porque la, la versión es, estoy en la cámara, oh, ya va acá. Zombie Gunship, que imagínate, ¿han visto esas, cuando están ahí en Irak y ven de noche que es todo, todo blanco, o sea, desde, desde un kilómetro de altura y un cañón que empieza a tirar, a disparar una ametralladora con una balaza enorme. Bueno, es lo mismo, pero es una especie de defensa de torre, pero simplemente que, o sea, hay zombies que van a entrar un bunker en medio del desierto y el avión de arriba va, va navegando y puedes cambiar de arma tanto en misiles o ametralladoras con mayor calibre y es sumamente, está sumamente bien hecho, no necesita buenos gráficos porque como todo es en esa cámara de blanco y negro. Claro, como que se ve en Night Vision, ¿no? Como cuando estás en una guerra y ves que se ve verde y ves la cuestión. Si han jugado con los Duty, si han jugado con los Duty, lo más probable es que hayan visto ahí cuando mandan para que el bombardero... Es bueno ese juego. Entonces, es sumamente sencillo, está sumamente bien hecho y está solo un dólar, encima tiene compras adentro para tener más dinero y comprar metralladoras más rápido, pero en todo caso, no vale la pena. Tiene achievements, tiene leaderboards y está bastante bien hecho. Ese es Zombie Gunship. ¿Cuál otro me dio? Ah, el último juego del día que no está para la versión, para el App Store de Perú, pero sigue siendo uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Pirates. Sí, en realidad creo que me han viciado demasiadas horas con ese juego. Es el juego de Sid Meier. Bueno, la idea es que es un open world. Es decir, tú eres un pirata donde tienes que buscar fama y gloria y buscar al asesino que mató a tus padres. Que mató a tu papá y secuestró a tu familia. Y bueno, en realidad es el remake del juego que salió en el 2004 para Xbox, PlayStation 2 y PC y PSP. Y funciona súper bien. Yo realmente recién lo veo porque el gran problema de ese juego es que solo está disponible en Estados Unidos. Así que si lo quieran comprar como yo, llorando el primer día, no van a poder hacerlo. Porque solo está disponible en Estados Unidos. A menos que tengan una cuenta en Estados Unidos. Ya. Si tienen una cuenta en Estados Unidos, la aplicación está a 399, lo publiqué en Twitter y en Facebook de ByGadget. Síganos si quieren saber los últimos juegos gratis y no gratis, que están buenos. Ahora está a 699. Es un juegazo. Creo que nunca me he viciado tanto con un juego. Lo bajé a las 4 de la tarde y no paré de jugarlo hasta las 5 y media de la mañana. Es un juego como Civilization. Como todos los juegos de Sid Meier, es un vicio total. Eres un pirata que puedes hacer básicamente lo que quieres. Empiezas de 18 años hasta que tienes 41 años. Y vas pasando, vas visitando puertos en puertos, que cada puerto pertenece a una nación. Sea los franceses, los españoles, los... ¿Dutch? ¿Cómo se dice los Dutch? Los holandeses. Los holandeses y o los ingleses. Vas como todo pirata. O sea, puedes embaucar a cualquier barco que pase. Tienes pelea de cañones, pelea de espadas. Conoces a los gobernadores. Bailas con sus hijas de los gobernadores. Te enamoras, te casas. Puedes casarte con otro... Con varios... No, solo puedes casarte una vez. Lo puedes tener enamorado por todo el Caribe. Entonces, es genial. Tiene minijuegos, como el minijuego de atacar al otro barco, bombardear ciudades. El juego de baile, que ahorita es la mejor interfase que he visto hasta ahorita de... De... Si lo ha renovado a ritmo. Si lo ha renovado todito, y al igual que Groove, Groove Coaster o Pulse, es... Tienes que hacer tap justo en... Pero, solo está disponible en Estados Unidos. Ya, sí, solo está disponible en Estados Unidos. Pero si tienen la oportunidad, Pirates es buenazo. Sí, compro. Si lo pueden bajar, de alguna manera, legal o legal. A ver. Y nada, con este... Ah, no, los juegos que vienen. Ah, sí. Estamos miércoles. Si estamos miércoles, espérense a la medianoche, que sale nuevo juego de Cut the Rope. Al parecer creo que van a ser tipo Angry Birds, de hacer varios juegos paralelos, como Angry Birds Season. Este ya se llama Cut the Rope The Experiments, que viene con 75 nuevos juegos. Y es más dinámico en el sentido que tienes que coordinar más la... O sea, no es que cortas uno y tienes que esperar a que separen. No. O sea, toda esa acción es una especie de... Máquina de Rope Buhlberg. Ya. Es... O sea, los... Tienes que estar más pilas. ¿Sale cuándo? Ahorita. Ahorita. A la medianoche, a solo un dólar, 75 niveles nuevos. Nuevo Need for Speed, que lo he estado probando, que no está tan mal. Está a $4.99 para iPhone, iPod y iPad, no sé cuánto estará. Y los fanáticos de Final Fantasy... Final Fantasy Tactics, que es un... No sé si lo... Un montón de gente dice que no lo he jugado. Yo tampoco. Es buenísimo. Es bueno, pero como siempre, Square Enix y sus precios, $15.99. Solo para la versión de iPod y iPhone. Es un montón de precios. Y bueno, en realidad no los rebajan, ¿no? O sea, les debe estar yendo bien este precio. Bueno, Kills Ring, o sea, Kills Ring lo rebajaron después de seis meses. Claro. Entonces, tienes que esperar un poco. A menos que sean fanáticos y no hayan jugado. Es un muy buen juego, que a diferencia de que... De los otros Final Fantasy que vas y te encuentras y no puedes... O sea, no hay estrategia en donde te puedes desplazar frente a los enemigos. O sea, simplemente te encuentras un enemigo y peleas. Ok. O sea, acá lo que haces es, puedes controlar a todos tus jugadores en territorio dentro de la pantalla. Entonces, bueno, fanáticos, comprenlo y si no, esperen a la próxima semana que lo prueben y a ver si vale la pena de verdad o no. De hecho, vale la pena. De verdad, Final Fantasy Tactics es uno de los juegos que he jugado y rejugado más que cualquier otro juego. ¿Cuándo lo jugaste tú? En el PlayStation 1, cuando salió. De lo que jugué en el PSP. Y bueno, Final Fantasy Tactics Advance, que salió en Game of the Advance, que también era buenísimo. Es otra cosa, no es el mismo que salió para iOS, pero vale la pena. El que está saliendo ahorita es el remake del programa, ¿no? Así que... Ya, con eso cerramos entonces el bloque de... Juegos de esta semana. Ya nos estamos viendo el jueves para hablar de aplicaciones. Así que... No se olviden de verlo. thats it. remec.com Asi.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.